¿Qué pasó camaradas coleccionistas? ¿Cómo andan? Yo sé que andan muy bien, yo también y también sé que vinieron a ver monos, así es que vamos a darle a lo que nos llegó esta semanita. Obviamente ya los tengo preparados, pero tengo que decir que acá un compa de los grupos de Facebook se rifó un chingo en lo que es, uy, esa es la caja, se rifó un chingo en el empaquetado de esta figurita, esta gomita de el buen He-Man, mirenlo nada más, le falta la espada, pero para el precio que me lo dio, me parece que fueron menos de 100 pesos, algo así, pues estuvo bastante chida, chida, miren, He-Man de gomita, de hecho de este, de esta figura es de donde sacaron el molde de los que ahorita ustedes se pueden encontrar, igual es a este, pero de plástico, plástico duro, los bootlegs. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. También me llegaron unas piecesotas, también bootlegs, del compa, el Chacharas Power, que miren nada más, chequense nada más, esta gomita, un Spider-Man rojo, completamente flexible, la pura sabrosura, miren nada más, está muy chido, la verdad, este, miren, ooooh. Oye, tranquilo viejo. También del compa Chacharas Power, me salió este Skeletor, bootleg, de los chiquitos, de los minis, chequense la miniatura, pásenle a ver, una reedición, obviamente, pero se ve bastante chingona, miren nada más, salió, y el buen este, el buen compa, me mandó de regalo, de esas dos piezas, este Batmancito, de pura gomita. Vean nada más, ya sabe que me gusta la que se dobla. No, no es cierto ya, pero está bastante bien hecho este bootleg de gomita, la capa, no hombre, ese bro yo creo que ya me conoce, y pues me mandó esto de regalo, chingón. Dejo aquí sus redes sociales, lo malo que creo que están al revés, porque cuando uno se graba a sí mismo, creo que todo sale de manera contraria, pero esta es la tarjetita del compa Chacharas Power. ¡Qué chingón! Y siguiendo con los bootlegs, acá nos llegó una bolsita de puro pica piedra, ahora sí que cortesía del buen wasser, ese wasser siempre se la anda rifando, son, vean este pedro pica piedra, son de los bootlegs translúcidos, pero estos son como que de gomita, plástico este, flexible. Hay otros que parecen tipo de, una especie de resina que parece de vidrio, pero no son vidrio, o no sé la verdad, pero que son muy duros, estos no. Este Pablo por ejemplo, miren, luego luego se ve que tiene en movimiento, pero están bastante chivalinas, a ver Pablo no te salgas, no te salgas enano, ¿quién no se acuerda de estas figuritas? y de la caricatura. Aquí tengo más personajes, no podía faltar por ejemplo Tino, está bien chingón también, Vilma, acá andamos con la Vilma, el Bambam, a poderoso Bambam, también la Pebbles, la Pebbles, vean cómo se mueve, se mueve bien padre acá. Son como tipo llaverito, aquí le pusieron arriba algo, y se ven bastante chidas, aquí tenemos a la esposa del enano, ENANO de Pablo Mármol, la Betty, que siempre yo pensé que tenía sus que veres con el buen Pedro. ¿Qué es donde entra el clásico chef? Esas fueron las figuras de la semana camaradas coleccionistas, ya se las saben, se suscriben, se los lavan, y hasta la próxima. Nos veremos pronto, adiós.